El amor, el enamoramiento como tal te lleva a otro proceso, es decir, en el amor hablamos de que hay más elementos que van metidos, que tiene que ver tú me importas, por ejemplo, tiene que ver la convivencia que hemos tenido ya durante algún tiempo, nos conocemos un poco más, estoy como que más preocupado por ti en el sentido de tú me importas, estoy como conociéndote a dónde llegaste, almorzaste, comiste, que sepa con la parte del amor, porque va con solidaridad, con compañerismo, con complicidad, todo esto me va con amor, pero la química sexual ya es otra historia, es que pasa, no vamos a decir ni siquiera en cuatro paredes, porque a veces ni siquiera es en el cuarto, porque puede ser en el carro precisamente, sino que en ese espacio donde solo están los dos metidos, que no se da con cualquiera, que ahí vas con una química en el decir algo nos atrae, nos gusta y nos divertimos juntos en este espacio. Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible, te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy, cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas, y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Hola, tribu de almas conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina la Mujer de hoy, tenemos el gusto de compartir nuevamente con nuestra invitada de lujo, ella es psicóloga y sexóloga, Yosahandi Alcalá, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema química sexual, ¿ha oído usted esa expresión? No es una clase, no es teoría, es esa energía, ese algo que puede usted sentirse atraído hacia una persona, y resulta que cuando ya están teniendo relaciones, no funcionó, no hay esa sensación de, uh, sí, de aquí soy yo, como dicen los mexicanos, sino que puede haber hasta rechazo incluso, entonces, ¿qué es lo que se da dentro del cuerpo de un ser humano para que se sienta tan fuertemente atraído hacia otra persona? ¿Qué es eso que nos diferencia cuando es una relación de amistad? ¿Cuándo es una relación amorosa? ¿Podemos ser amigos y haber química sexual entre nosotros? En fin, ¿hay amor? ¿Hay química? ¿No hay amor? ¿Hay química? En fin, de todo esto usted se puede enterar hoy acá en Carolina, la mujer de hoy. Así que bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Yosahandi, buenos días. Hola Carolina, buenos días. Un tema que como dices, es decir, lo confundimos con amor, lo confundimos con amistad, lo confundimos solo en la cama, ¿qué es la química sexual realmente? Porque no hay una sola definición tampoco. Es que eso me encanta, que empecemos por ahí, hagas la diferencia que puedo tener un buen encuentro sexual con alguien, porque hay química, pero no necesariamente estar enamorado de esa persona. Sí, totalmente. Ya el amor, el enamoramiento como tal te lleva a otro proceso. Es decir, en el amor hablamos de que hay más elementos que van metidos, que tiene que ver tú me importas, por ejemplo, tiene que ver la convivencia que hemos tenido ya durante algún tiempo, nos conocemos un poco más, estoy como que más preocupado por ti en el sentido de tú me importas, estoy como conociéndote, a dónde llegaste, almorzaste, comiste, que ese va con la parte del amor, porque va con solidaridad, con compañerismo, con complicidad. Todo esto me va con amor. Pero la química sexual ya es otra historia. Es que pasa, no vamos a decir ni siquiera en cuatro paredes, porque a veces ni siquiera es en el cuarto, porque puede ser en el carro precisamente, sino que en ese espacio donde solo están los dos metidos, que no se da con cualquiera, que ahí vas con una química en el decir algo nos atrae, nos gusta y nos divertimos juntos en este espacio. Aunque no haya beso, no haya toqueteo, no haya nada, o ya con eso de por medio. Mira, yo no creo que para que empecemos a ver si hay química, tiene que haber ese contacto físico, porque las miradas ya empiezas a brincar los juegos peritónicos. Sí, porque hay gente que dice una mirada y sentí una corriente en todo el cuerpo. Es como decir, a mí me pasó hace un rato que decía, salí esa primera vez con alguien y me puso nerviosa de temblar. Y yo dije, wow, exacto, wow, dices, perdón, te pongo eriza, te oigo, te pongo eriza. Y yo temblaba y decía, pero esto no me había pasado. Y entonces dices, bueno, sí, volámonos a ver, y sin siquiera poder tocarte, porque solo como es un hola, ¿qué tal? Pero esas miradas, ese que te pongan atención, ese humor, que hasta podemos decir que son los olores que se sienten, que van más allá de esa parte solamente de amor, sino que es esa atracción que se siente el me gustas, te gusto, porque tiene que ser de ambos lados, precisamente. Interesante. Tanto que lo confundimos, ¿verdad? Y que creemos, no puedo dejar a esa persona. Es que lo amo. No necesariamente estás enamorado o enamorada. Lo que estás es altamente atraído sexualmente por esa persona, porque hay química, porque hay buen, como complemento sería, porque aquí no es cuestión de complementos. ¿Cómo sería la mejor forma de decirlo yo, Zacante? Es que nos entendemos en la cama. Eso es. Y que te dice, ahí vas cuando dices, ¿por qué no nos podemos dejar? Porque a veces creo que no voy a encontrar otra vez esa química con alguien. Y te vuelves como adicto a ese espacio donde sí nos entendemos realmente. Y que no es amor, porque cuando es amor te llevas bien adentro de la cama y fuera de la cama, que es una relación de pareja, donde tendríamos que tener los dos. Tendríamos, porque sabemos de que no siempre se da que en la cama estén bien, aunque hay amor, pero en la química ese espacio de la cama es, como te decir, se entienden, porque a veces sin decir palabra, con las miradas, ya nos estamos diciendo dónde disfrutamos, que nos gusta, sigue, para, hagas, y que no necesitas estar hablando o explicando cómo se sienten, sino que todo el lenguaje no verbal te lo dice. Y eso me hace pensar, si no está esa química, ¿tiene que ver que las mujeres sean anorgásmicas? ¿Tiene que ver con las disfunciones sexuales tan altas y frecuentes que están padeciendo los hombres? Híjole, fíjate, yo te diría, a ver, la química es de dos. Cuando realmente no se da la química, generalmente es porque uno de los dos no se abre en ese espacio. Tiene sí o sí que ser de los dos. Tiene que ser de dos lados. Los dos lo tienen que sentir. Sí, porque es el, ay, solo yo te deseo, solo yo te quiero, solo yo estoy. No, espérame, la química tiene que ser ambos, tiene que ser esa explosión de dos seres que se están entregando y que están disfrutando ese espacio, y los dos lo sentimos. Porque si solo es uno, entonces dices, a ver, sí me gustas, qué bonito, qué bonito sentir esa atracción. Pero si la otra persona no es tan activa, ahí sí tenemos todas estas disfunciones sexuales, no solo de anorgasme, de bajo deseo sexual, y los hombres también en un plan de no disfrutar su sexualidad por estar más pendientes de la otra, fíjate, que eso ya también pasa mucho, ¿no? Es que quiero que ella tenga un orgasmo, o yo quiero que ella disfrute. Y entonces ellos son, o tampoco llegan con una eyaculación retardada o realmente van a tener una disfunción por estar eréctil, por estar tan preocupados en que la otra esté bien. Es con lo que se están diciendo. Ahí es, la química sexual no estás pensando, la química sexual estás fluyendo. Es más de tu cerebro reptiliano, esa cosa. Es total. Total, sí. Sí, sí, sí. Es instintivo. Porque es instintivo, precisamente donde te dejas fluir, donde te sientes en confianza para poder ser tú. Te das permiso. Te das permiso, ¿sí? Para poder ser tú, no tienes en la lonjita la estría, la cicatriz, me voy a golpear, o esta posición, no, sino que realmente te dejas fluir porque confías también en otra persona. Esa va con la química. En cambio, no. Y puede ser en una noche de copas, una noche loca. O sea, no necesariamente es algo que se va a dar sí o sí en una relación establecida. No, no, no. No puedes darla con un mejor amigo, es decir, como los amigos con derecho en un momento donde, ahí está, como puede ser en una noche donde saliste y encontraste a alguien y platicaste y sentiste estos fuegos artificiales cuando hablas y la pasas bien en la cama y ahí se queda. Ahora, ¿en la relación de pareja se tendría que tener química sexual también? Esa es otra pregunta. Y todas las parejas empiezan con química sexual, si te das cuenta. La gran mayoría te dice cuando éramos novios, sí los besos eran buenos. Cuando éramos novios, sí la empezamos muy bien. Cuando, ahí te las vas poniendo, cuando empiezan, sí se dan un poquito más de permisos. Pero, no solo eso, porque está en el medio la conquista, o sea, el deseo de conquista, sino que todo ese torrente de neurotransmisores, que la dopamina, que la citosina, que la serotonina, que todas las inas y ninas que hay en esa atracción hombre-mujer o hombre-hombre o mujer-mujer, porque esto no es nada más de cuestión de hombre-mujer. Y eso va bajando, puede acabarse, solo se adormece, es parte de la misma torrente de neurotransmisores, que eso está como más ardiente y de ahí cuando ya se aseguró la conquista, ¿eso cede o eso se va a mantener siempre la química entre dos personas? Esa es gran duda, porque te digo, por ejemplo, con muchos de los pacientes que llegan te dicen, es que cuando empezamos sí había muy buena química sexual. La frecuencia, los besos, la entrega, el deseo era de ambos. Entonces dices, perfecto, ¿qué ha pasado? Nos metemos más en la rutina, nos metemos más en que hay que ser formales, nos metemos más en el hay que ser papás, también como otro tema, y dejan el tema del sexo por un lado. Dejan de ser divertidos en el sexo. Y curiosos. Curioso, mira, sí, esa parte de curiosos, divertidos, relajados, que fluya. Y más se convierten cuando ya tienen hijos, porque te dicen, no, es que se tienen que dormir los niños hasta que se duerman los niños. Y a mí, yo les digo, cuando se duerman los niños, ¿y qué va a pasar? ¿En qué momento creen que se van a dormir los niños si ustedes van a tener el tiempo? No, de plano, cuando ya estén en la universidad. Cuando estén en la universidad, no van a dormir. Ay, mis gordos. No van a dormir porque tienen que esperarlos. Ahí es a donde pierdes el jugueteo de la pareja y te ponen un título de hay que ser todo formal. Hay que ser como, ya somos papás, ya estamos casados, ya no podemos divertirnos. Y hay quienes nos van a oír. Van a oír, nos van a cachar. Si los juguetes tenemos, los van a encontrar. Y después dicen, no. Una gaveta con llave. Una gaveta con llave, lo tienen arriba. De veras que podemos ser curiosos, como tú decías, podemos divertirnos. Pero entonces, la química sexual la podemos mantener todo el tiempo en nuestra relación de pareja, la podemos mantener. Pero ¿qué depende de dos? Ok. Cuando ya hay hijos, la pena de que nos van a cachar, porque yo ya sabía que cada vez que mis papás cerraban la puerta, era porque algo iban a hacer. Si no, la puerta del cuarto de mis papás estaba abierta. Ahora puedes oír a los jóvenes decir eso. Y como complemento es, qué asco. Sí. O sea, ¿cómo asco? Te hacen cuenta que para tus papás, tú eres el que no debería estar haciendo nada. Para ti, tus papás, o los abuelos, o quien sea, los hermanos, o las hermanas. O sea, a la mujer, Yosahandi la tienen como más limitada, ¿verdad? Más como en una burbuja, como que ni se le ocurra a esta mujer. O sea, ¿por qué te vestís así? O sea, ¿qué estás buscando? ¿Por qué estás provocando? O ¿para quién te arreglaste hoy así? Cuidadito. Sí, para mí. Entonces, resulta que todo ese juego mental, todas esas creencias, Yosahandi, son las que van limitando a la mujer y al hombre de poderse expresar libremente. Y no es así como, ay, me excité, o ay, sentí algo, ups, qué atracción más fuerte. Ay, no, estoy mal, voy al infierno, o estoy perdida, o seré un degenerado, o una degenerada, o esto no es sano, o esto no está bien visto, o esto. Entonces, todo ese ruido mental hace que vayas tú como poniéndote una camisa de fuerza o un cinturón de castidad y dices, esto es sí y solo sí, estoy casada. O sea, si estoy casada, ¿no hay hijos? Y no he entrado a la menopausia, pero todavía, es todavía de, no somos viejitos. O sea, te van limitando, realmente el placer sexual, el disfrute sexual, te lo vas limitando con todas esas creencias. Porque dices, sí, que los hijos no escuchen. Yo me acuerdo una, en los jóvenes, en la universidad, me decía uno, yo sí descubrí a mis papás. Y todos, ah, la eran. Y le dices, sí, yo tenía como 16, 18 años. Me había ido con mis vecinos. Qué claro, sí. Ya estaba más grandecito. ¿Y dejaron la puerta abierta o estaban en otra parte del cuarto de la casa? No, se fue así como de excursión y regresé unas horas antes. Yo traía llaves, dice. Abrió la puerta de su casa y los papás estaban sobre la mesa del comedor. Mis gordos. Estaban disfrutando. Claro, pues sí. El otro llegó antes. Avisa a mi hijito. Se avisen que ya van. Pero entonces, yo, ¿qué hiciste? Cerré la puerta y me senté en la banqueta así como no quise haber visto esto. Claro. Y tus papás. Es que claro. Debe de impactar. A ver, de que impacta, impacta. Pero no te crea un trauma. Espérame, no es un trauma en sí. Porque va a depender de cómo los papás también eduquen o informen o hablen este tema con sus hijos. O qué es lo que estás viendo que está sucediendo. Porque atendí a una señora que me decía, pero en un tratamiento de liberación del pericardio, que el trauma que ella tenía era, ella dormía en el mismo cuarto que los abuelos. No fue criada por los papás, sino por los abuelos. Y el abuelo violentaba a la abuela. Entonces, ella oía la resistencia, los sonidos, la queja, el forcejeo, y solo apretaba más y más los ojos. Porque sabía lo que estaba sufriendo el abuelo. Después terminaba el abuelo, se volteaba y la abuela lloraba un largo rato. Entonces, ella tenía una renuencia a la actividad sexual, casada, se divorció y durante su proceso no pudo tener una relación sexual sana con su marido porque le gobernaba ese trauma de estar durmiendo en una cama vecina de los abuelos que tú veces ni siquiera porque estás viendo a través de la rejita o te tapas y abrís los dedos para ver un poco. No. Entonces, depende, creo yo, yo, Sahandi, de qué espectáculo es el que ves. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estás viendo? Pero también igual que oyes, porque imagínate, los gemidos o las palabras, en un momento las confundimos de niños. Lo que creo es que se están haciendo daño de alguna forma porque no oímos risas. No te la oyes, me la estoy pasando bien. Entonces, aquí viene que los papás, que en un momento la educación tendría que ser el me siento con mis hijos, decir, a ver, nosotros la pasamos bien en la noche, es una actividad que hacen los adultos cuando estamos casados. Too much information, dirían acá. Sí, lo podrían decir, pero es así como, esto se hace, sí, y no quiere decir nada malo. Tu mamá y yo nos queremos y la disfrutamos. Ahí cambia la forma en cómo estás educando a los niños y no lo van a ver mal, como tú dices. Sí, cuando te cerraban la puerta, cuando se echaban los minitos en la noche, cuando salían y regresaban riéndose. Pero ya lo miras como parte de la relación sana. Si yo como adulto, yo como mamá o como papá, me lo voy bloqueando, lo voy cerrando, me voy limitando porque hay hijos, porque, no sé, ahí está, vino la mamá de visita, porque en un momento ahí estamos de viaje. Si siempre te vas a limitar la química sexual adentro, también la limitas afuera. ¿Por qué me voy con la parte de afuera? Hablábamos de que la química empieza con las miradas y de repente los besos y entonces ya después las caricias y que ibas a que iba una nalgadita, ibas a ese jugueteo que se tenía muy natural y que despertaba este deseo. Generalmente cuando ya son papás o cuando ya están casados, ya no dejas jugar. Muchas mujeres es, estoy cocinando, viene y me da un nalgado, me mete mano y ese no es el lugar para hacerlo. O eso no lo tiene que hacer o los hijos van a mal pensar y entonces en un momento vas limitando y cortando esa química sexual natural que sí estaba, la vas limitando, la vas cortando y entonces ya no disfrutas ni adentro ni fuera de la cama. Y después es que ya no le gusto, pues es que tú le fuiste limitando todo ese disfrute y que no hay nada de malo en mostrar estos momentos de afecto a los hijos. ¿Y en esa limitación se estará dando cuenta? ¿Lo harás consciente o inconsciente toda la limitada que pones a tu pareja? No, no te das cuenta. Ahí está el problema. No, lo crees que lo haces por el bien de los niños o como este respeto de que estoy cocinando. Pero antes iban en el carro, no pasaba nada, los papás estaban en la cocina y ustedes en la sala y jugueteaban y ahí no se miraba malo. ¿Por qué cuando crecemos, cuando ya tenemos esta parte más formal, ya no lo limitamos nosotros? Esas son estas creencias limitantes donde voy jugando en limitarme y no disfrutar el sexo en sí. ¿Hay señales, Yosahandi, de que sí hay química o no hay química entre una pareja? Primero el beso. Ah, yo sí le pongo el beso. A ver, ¿qué cosa con el beso? Descríbelo. A ver, no es el que decirle cómo a la otra persona tiene que besar, pero hay veces en que besas a alguien y como que se topan los dientes, no sabes para qué lado se voltean y dices, ni el beso fluye, ¿sí? Para mí el beso tiene que fluir entre ambos, de que están acoplados al mismo ritmo. Uno siente cuando la otra persona te frena, de que el beso está como muy rápido o está muy suave, tú quieres más. Muy suave o muy lagarto o muy... Es que, exacto, pero es que hasta en esa la frenas así de, no me gustó. Te haces para atrás porque sientes que no te fluye. Es que tiene que ver hasta con el aliento. Ah, también el aliento. Uy, sí. El tipo de saliva. También. Todo. Es que todo eso te dice, la persona está sana y entonces esa señal donde dices, órale, entrémosle a más cosas, porque sientes cómodo el beso de primero. Y es que hay de besos a besos. O sea, desde el piquito, del robadito, el apasionado cachondísimo, el de podemos tener ese tipo de besos, pero no necesariamente terminar en la cama. No sé qué ves tú en clínica, Yosahandi. Sí, estoy pensando en la mujer. ¿Cuántas veces la mujer sí quiere la caricia, el contacto, el afecto, la mirada, la sonrisa, el coqueteo, todo eso, pero no necesariamente quiere terminar en la cama teniendo sexo? Total. Es frecuente. Y, o sea, tan frecuente como y, y sostenido. Y a veces también los hombres. Hay algunos hombres que quieren solamente el apapacho, pero ya estamos tan predispuestos a que, es que cuando me besa de esa forma yo ya sé que quiere algo más. Ok. Y entonces ya después ni siquiera dejan que un beso fluya. Yo una de las primeras, fíjate, ahí es cuando, yo, y bueno, ¿y cada cuánto se besan? Es una pregunta que yo hago, pero un beso, beso, no piquito. Como cuando uno es un novio colgado. Con su novio, sí. Sí. Te voltean a ver y dicen que solo cuando va a pasar algo, porque ni siquiera hay buenos besos ya. Porque se los van limitando. Ok. Entonces, yo sí les digo, ok, tarea. Un buen beso diario que no van a empezar un acto sexual. El que quiere más, mira, tiene una sonrisa así de, sí, quiero. Porque yo solo quiero ese contacto. Y se quedan con la premisa de no va a pasar más. Es un beso. Y sabes que creo que está faltando en la comunicación sinceridad. Es decir, mira, besuquiémonos o abracémonos o lo que sea, pero no tengamos relaciones. Otra será donde sin tanto jugueteo y a lo que te truje chancho. O sea, ¿verdad? Entonces, es como que hablarse, decirse las cosas sin miedo. Ay, no, Dios me guarde. Si yo le digo eso, se va a enojar. Pero ese miedo es hasta la confianza. Tú dijiste comunicación y me voy con confianza. Me voy con las dos elementos donde se vale pedir y alzar la mano de, ¿sabes qué? Solo tengo ganas de esto. ¿Puedes? Sí, sí puedo. Ah, va, perfecto. Porque entonces vamos respetando esos límites de qué momentos. Y que si no le puedo pedir, porque qué miedo. O no, no es que no le tengo esa confianza. Híjole, si no son estos elementos en una relación de pareja que están. Claro. Ahí, si había química, se va a acabar. Se va acabando. Se va acabando. Entonces, entre las señales está, la primera que nos das es que el beso fluye. El beso fluye. Buenos besos. Buenos besos. Otra que le pongo en la química sexual tiene que ver con no pena, no vergüenza con el cuerpo. Ok. Porque te sientes libre y no te sientes juzgado o juzgada por la otra persona. Sino que te dejas disfrutar el que te acaricie, que te bese. O tú acariciar y besar, que tampoco te da asco el cuerpo de la otra persona. Porque aquí va con ese juego que estás teniendo, precisamente. Y eso lo dicen en los libros, lo has dicho tú aquí, en otras entrevistas con nosotros en el programa. El que al hombre, en realidad, todo eso que a nosotros nos cohibe, que si el busto ya está un poco flácido, que si la llanta, que si la estría, que si la celulitis, que si senos pequeños, senos... Todo eso es más una obsesión o problema en uno de mujer que en el caballero. Sí. Es mi baja autoestima sexual. Ok. Así. Entonces, esa química, por eso te digo, es decir, yo me siento libre que me vayas quitando la ropa, te voy quitando la ropa y no me estoy tapando o apaga la luz o solo meto manos a la cama, ¿no? Sino que te sientes en libertad de poder ir caminando, en libertad de poder jugar. Y es esa parte de confianza, precisamente, que te da jugar en el sexo. Esa es la química. Porque si no puedes jugar, estás como pensando, ya no te dejas fluir. Porque jugar vas como con los besos otra vez, con las caricias, con desnudarte, con te toco a ti, aquí me tocas acá, te volteas a ver. Y con esa mirada más pícara en el... te deseo. No con el, ya no me veas porque qué pena. Si no me mires así, ¿por qué? O sea, una mirada lujuriosa, una mirada... No, ya otra vez le volviste a cortar la química sexual. Y que, si nos damos cuenta, muchas veces sí la vamos cortando inconscientemente. Y entonces nos vamos alejando. Cuando realmente otra vez es jugar en el sexo, disfrutar. Y como decíamos, esta confianza, por eso para mí es esta libertad que sientes con tu cuerpo sin pena. En esa parte de autoestima sexual. Ok. La uno, entonces, el que el beso fluya, darse buenos besos, mínimo uno al día. Mínimo. Tú decías en el punto dos, no sentir vergüenza de tu cuerpo. Entiéndase, atrévanse a hacerlo con la luz encendida, el jugueteo, sin ropa, sin esconder su cuerpo bajo ninguna otra cosa que no sea la mirada de su pareja. Porfa, tengan cuidado con la baja autoestima sexual. Si usted todo esto que acaba de decir Yosahandi, le choca, le hace cortocircuito en su cerebro, necesita, o sea, allá hay baja autoestima sexual. Sí. Necesita atender ese tema. Y esa, ¿te das cuenta, por ejemplo, cuando ya son mamás, qué ropa interior usan? Más matapaciones. Matapaciones y se quedan a veces con tops. Ay, porque son más cómodos. Es que, bueno, para mí eso es choqueante porque como yo no lo vivo y, bueno, pero es que te lo enseñan desde chiquito. Sí. O sea, para mí, tu pachama, la que sea que uses camisón, baby doll, shortcito y playerita, pantalón y playerita, así sea de esos enterizos como de bebé. Te cubren desde los pies hasta acá. Mameluco, mameluco. Ay, cuando hay frío, el mameluco lo amo. Ahorita no tengo un hino, pero los amo. Entonces, sin ropa interior. Sin ropa interior. Hay mujeres que duermen con calzón y con brasier y encima la pachama. Sí. Y digo, ¿cómo le hacen? O sea, qué incomodidad. Imagínate, no dejas respirar al cuerpo en ningún momento del día. Sí. O como decía mi mamá, hija, el que quiere usar ropa interior, por lo menos tu parte de abajo del calzón, te pones uno limpio, vas, te limpias, te lavas, estás, hueles a cómodo, vayas o no a tener relaciones sexuales, tú te acuestas sintiéndote a gusto, con tu aroma, con todo tú. Y tienen, mi mamá tenía otra ropa interior. Mi santa madre me está hablando ahorita. Carolina. Ya la quemaste. Ya la quemaste. No, porque ella decía, pero ella nos enseñó a nosotras a dormir desde chiquitas con la pachamita, sin ropa interior abajo. Sí. Entonces, yo molesto a mis nietas, a las chiquitas, porque les muestro. Te vas a dejar el top, te vas a dejar eso cuando se, sí, nina, cómo no, dice, ¿verdad? Entonces, no, así mira, les bajo un payaso de, les muestro mi nalga así como de un lado. No, de mi nalga. Ah, se tapan, ¿verdad? De la vergüenza. Entonces, mi mamá decía, yo tengo mi ropa cuando yo necesito, porque ves, las noches cuando estás con tu periodo. Cuando estás menstruándose. Entonces, y vas a usar una toalla, entonces lo que usas, tienes que tener ropa interior. Sí. Entonces, mi mamá tenía, dice, hay que tener uno su ropa especial para esos días. Una ropa cómoda, no nada ajustado, no tanga, no bikini, no nada, sino que un calzoncito de algodón que te acomode bien y que obviamente te va a ayudar a sostener la toalla, sí, y que no hay ningún problema con esa parte. Pero cuando yo les digo, por ejemplo, cómo duermen, y te dicen con la ropa interior, con la pijama, apenas si es un buenas noches y te das la vuelta, es donde vas limitando y vas cortando todo ese disfrute del cuerpo. Si son solteras, prueben a dormir totalmente desnudas o caballeros desnudos, que su cuerpo esté en contacto con las sábanas. Uf. Ante todo, si las sábanas son de 600, 800 o mil hilos, entonces, qué suavecita. Eso es erotismo, mira. Este es el juego del erotismo. De tú contigo. Exacto, de tú contigo, de disfrutar contigo como tal. Porque si estamos emanando esta parte de química, de deseo sexual, de sentirme yo cómoda, la otra persona lo recibe. Pero si yo me estoy cohibiendo, si estoy cerrándome, si no tengo un escote, si siempre estoy tapada, tampoco se deja disfrutar en ese momento. Entonces, ahí es donde te digo, por ejemplo, es ese disfrute del cuerpo de la autoestima sexual mía que entra en juego precisamente a la hora de estar en pareja. Claro. En la química sexual. Entonces, ahí va. Un elemento o tercer elemento que le pongo es divertirte, fíjate. Claro. La diversión la podemos meter con posiciones, la podemos meter con lugares, la podemos meter con juguetes y juegos. Horarios. Ah, horarios. Juguetes y juegos, les digo yo, porque es hasta diferente también acá. Es divertirse en el sexo, porque el sexo, yo les digo, ya de por sí la vida es demasiado seria como para ser serio el sexo. Y cuando es serio es que es monotonía y es que es rutina y que ya te vuelves con una posición, dos posiciones y tan tan. ¿Qué les pasa? ¿Has tratado ese tipo de situaciones cuando alguien está queriendo tener un bebé y les está costando y tienen que tener como que un horario y una? Y que la temperatura y que si la viscosidad del moco para ver si la mujer está fértil y que si toca esta hora y que más, o sea, ¿te ha tocado atender ese tipo de casos? No, todavía no me ha tocado llegar a, me llegan después porque quieren recuperar precisamente esa química y ese deseo sexual. Sí, porque me imagino que toda esa rigidez, todo ese de horarios, como que es tiempo de comida. Te corta. Sí. Te corta, te corta. Yo me acuerdo hace muchos años igual, estando en radio, entró, estaba con un urólogo y decía, estamos hablando de eyaculación precoz, y entra una llamada y dice, mire, yo quiero lo contrario. Yo decía, ¿cómo lo contrario? Estoy saliendo al gimnasio, mi esposa me acaba de llamar de ahorita, venite, porque estoy en el momento fértil. Entonces me dice él, ¿cómo voy a llegar a disfrutar? Si lo único que quiere es el semen. Claro, claro. Es decir, tan, tan. ¿Cómo hago para terminar rápido? Le estaba preguntando al urólogo, porque lo que quería era terminar. Cumplir y se acabó. Y me dice, ya no está ni siquiera esa entrega, ese deseo y ese gusto que podemos tener. Incluso no llegar a darse la eyaculación o el horario. No se da, no se da precisamente. Porque como es retardada, y a veces es como que no se va a dar porque ese apuro tubo tiene que darse, ¿verdad? Ok. Entonces imagínate, aquí viene toda esa forma diferente. Conmigo han llegado después precisamente, no en el proceso. Eso. A recuperarlo. Porque dicen, quiero regresar a ser otra vez esa parte pícara, divertida, antes de que empezáramos a planear un bebé. ¿Qué pasa si sí la había y se enfermó de algo y hay ciertos medicamentos que te inhiben el deseo sexual? Sí. ¿Qué pasa si había química, si hay química sexual? Pero no hay deseo sexual. No hay deseo sexual. El deseo sexual sí me lo puede bajar a algunos medicamentos, pero recordemos que el principal elemento es el cerebro. Ok. Entonces el que tengo que estimular es el cerebro. Podemos tener lubricantes. ¿Qué me estoy diciendo? Exacto. Porque ese, ay, no voy a poder. Ya te dijiste, no vas a poder, no vas a poder. Ok. No hay, ay, no, ya te dijiste, no hay. Es decir, ¿qué me digo? ¿Dónde estimulo en esa parte de sexo cerebral de pensar en sexo en forma positiva, no en forma negativa? Ajá. Eso es divertirte. Ya tienes una fantasía. Una fantasía. Ya recordaste cómo fue la que a veces yo les digo, recuerden esas primeras veces tan divertidas que tenían y pónganlas. Y te dicen, ¿puedo fantasear con Brad Pitt? Fantaseen con quien deseen fantasear. Eso no se entera para nada de su pareja. ¿Por qué estoy trayendo esto? Pero eventualmente, ¿no? Ahí entran los relatos eróticos. Pero es que al principio lo necesitas. ¿Qué pasa si siempre que estás con tu pareja estás fantasando? Ahí sí, allá lo tengo. Si siempre lo hago, ahí sí tengo un problema. Ok. Porque aquí no tengo eso y necesito un elemento. Ok. Pero para empezar, puedo empezar a traer estos elementos de fuera, precisamente. Y un elemento puede ser mis propias fantasías o los recuerdos que tengo. Ok. Y en las fantasías caben los disfraces, cabe la lencería, cabe todo eso. Cabe toda esa parte. Todos los juguetes. Los cinco sentidos también. Ok. Que eso es una… Estimular los cinco sentidos. Estimular los cinco sentidos. Muchas veces nos olvidamos de los sentidos. Nos quedamos casi que solo con el tacto. Sí. En la sexualidad tándrica te enseñan todo eso. Todos los sentidos. Sí. Pero es que, fíjate, si miras en la parte común es prácticamente el tacto con caricias y besos. Y ya. Y la vista en algún momento. Porque es casi que la lencería o que te miren bonito. Pero no metemos los sonidos. No metemos los olores. Hasta música. La música. Hay velas. Hay esencias que realmente pueden poner. Un bañito, la tina. La luz, como dices ahorita. La música. Yo les digo, hey, ¿qué tal? Hay playlists específicos que ya la ciencia ha hecho. Hay un playlist que está así como el playlist de las diez canciones. Según la ciencia para mejorar el sexo. ¿Ah, sí? Sí. Ya te lo voy a pasar. Ya te lo voy a pasar. Ya te lo voy a pasar. Y Spotify buscan. No, no. Gente que sí está en Spotify. ¿Ah, sí? Sí. A ver, repítelo otra vez para que tomen nota. Playlist. Playlist. ¿De? Según la ciencia. Según la ciencia. Precisamente. Cómo mejorar el sexo. O cómo tener un buen sexo. Ok. Mira qué interesante. Ya te lo voy a pasar porque a mí cuando me lo pasaron, yo dije, hey, qué interesante este. Porque sí es, sí hay, sí hay la ciencia, sí hay esta forma. ¿Y qué tipo de música usan más? No, fíjate que no. ¿Qué usan? ¿Más soniditos? No, tampoco. Sí hay ciertas canciones que uno conoce. Play, play, play. Vamos a ver. Ciertas canciones que hay, pero que en un momento estas canciones con la melodía y la vibración que tiene, sí aumenta este deseo sexual porque es más juego como tal. Hay muchas playlists que te dicen playlist para cachondos, playlist para el preámbulo, play. ¿De verdad? En Spotify, en Deezer, en todos estos los he encontrado. Entonces, sí tienes esta forma divertida de hacerlo y de repente pongamos esta playlist o qué tal hoy con tal ritmo, ya con eso juegas. Llevemos el ritmo. Ya varías. Llevemos el ritmo. Ya con eso la haces diferente. Pero por eso es esto de tener los cinco sentidos, los cinco elementos. Pongan un elemento diferente cada vez. Una esencia, tapen los ojos, pueden hacer diferentes cosas. No se queden solo en una. Porque eso es divertirme. En el caso cuando la gente pierde la vista, o sea, aquí vendría que cuando se tapan los ojos se desarrollan los otros sentidos. Y no saben lo que se pueden disfrutar. Ok. Sí. Porque empiezas a oler. Aguas, nomás no vayan a andar por el cuarto ahí deambulando porque se van a golpear y se caen. Pero hasta eso, reírse. ¿Cuántos se rían en el sexo? De la risa de, me golpeé, opérame, me estás jalando el pelo. A los que tenemos el pelo largo en un momento te lo dicen. O es el momento que el morete, o ya te voy a caer de la cama. Pero qué tanto te logras reír realmente. Ok. Muy bien. Buen punto del diviértete entonces. Ya vamos con el beso que fluya. No sentir vergüenza de tu cuerpo. Diviértete. Sí. ¿Cuál señor? ¿Hay una cuarta señal? Yo les pondría la cuarta es, veamos las cinco formas de satisfacción sexual que podemos encontrar. Es que aquí entra un punto distinto. Cuando hablamos de química sexual, generalmente nos enfocamos solamente en la penetración. Ah, no. Ahí está. Por eso. Ahí voy con eso. Formas de satisfacción sexual. Si alguien cree eso, hombre o mujer, está siendo un mal desempeñador en la cama. Sí, un mal amante. Un mal amante. Un mal amante como tal. Porque esto es buscar, así como los cinco sentidos o divertirme, es buscar todas las formas que me pueden dar satisfacción sexual. Y vuelvo al punto número uno, el beso. Esa es una de las formas. ¿Por qué el beso? Muchas veces con una buena sesión de besos podemos llegar a un orgasmo. Hombres y mujeres, créanme, los dos, ¿sí? Entonces, esa es una forma de satisfacción sexual. Luego tengo las caricias, ¿sí? Las caricias que pueden ser mutuas, sobre todo sobre la ropa, que otra vez recordemos en esos momentos de adolescentes y de jóvenes que lo teníamos a quemar ropa. Así le llaman ahora. Antes era sexo con ropa. Ahorita le llaman a quemar ropa. Bueno, hasta ahí me quedé de términos que les cambian los jóvenes. Pero, en este momento, con solo el puro roce, ya tenías un disfrute sexual y una satisfacción que te daba. Después está la masturbación también, que puede ser mutua o que puede ser solas. ¿Ok? Una cuarta es el sexting. Ok. El sexting realmente es... El cachondeo textual. El cachondeo textual que puede ser con videollamada, que puede ser con post, que pueden ser con fotos, que pueden ser variables. Y la quinta es la penetración, no el coito. Imagínate. Exacto. Cuando les digo yo por eso, que cuando ya llego al coito, penetración, me olvido de las otras cuatro. Aquí también, en el texting, pero es que, como puede ser también con un mensajito de voz, o sea, el lenguaje erótico, porque hay gente que a lo mejor sí la enciende el lenguaje sucio. Sí. Sí. ¿Verdad? Que no es para todo el tiempo tampoco, sino que eventualmente. Puede ser eventual. Y mira, por eso en el sexting, en el texteo del celular, la gama es enorme lo que puedes hacer, porque puede ser un mensaje de voz, puede ser un video, puede ser una videollamada, puede ser solamente un post que yo encuentro de algo cachondo que dice por el otro lado y ya lo cambio, por ejemplo, y te lo pongo. Por ejemplo, ayer, que fue 8 de agosto, fue el Día Mundial del Orgasmo Femenino. Ah, mira. Tiene día. Tiene día el orgasmo femenino. Sí. Entonces, habían posts por todos lados, que yo sí después me topo con gente de que agarra el post y dice, celebremos hoy en la noche. Ya con eso salgo de sexting. Le digo, te quiero celebrar hoy en la noche tu día del orgasmo. Ya con eso, imagínate que lo divertido lo puedes hacer. Y es el, a veces estamos a la distancia y entonces tienes tu juguete y tenemos una videollamada o tenemos los juguetes que ahorita ya a distancia con Bluetooth los pueden activar. Es decir, podemos jugar a todo esto y no la pareja tiene que estar al lado. Pero esa es esta química sexual que tenemos juntos y que la provocamos juntos, ¿no? Y que nos estamos diciendo con un sticker en un momento, tengo ganas, y nos estamos diciendo, te extraño, te deseo. Pero ese es el lenguaje que solo hacen entre los dos. Ok. Cuando es una relación de amigos con derecho, no hay nada formal, ¿cuánto te, cómo se dice, te ata a una persona? Eso yo sé, Handi. Pero que no tengas después sentimientos, o sea, rotos, ¿verdad? O sea, heart feelings, como dicen. O sea, que te lastimen después y que te quedas con el corazoncito. O sea, como que mal. Y es que donde usan, me usó. Y es que no te usaron. Pero me usaron de dos, fueron de dos. Sí, sí, sí. Nadie usó a nadie. Si estuviste. Te usaron juntos. Sí, claro. Mira, si hay cuando no dejan las cosas claras de entrada. Es decir, si de repente, es decir, si alguno de los dos empieza a sentir algo, hablemoslo. Los amigos, que empieza a encenderse otra cosa que no sea la amistad. Que no sea la amistad o que sea solo este deseo sexual. Perdón, me pasó con una parejita, llega a la clínica, yo ya lo miraba a él antes, y entonces me dice, estoy saliendo con alguien. Y solo éramos amigos y pasábamos eventual sexo, pero yo empecé a sentir algo. Y entonces, me tenía miedo de decírselo porque no sabía si ella también, me dice. Y entonces, cuando ya se lo dije, resulta que ella también estaba empezando a sentir algo. Ah, ok. Y entonces fue así como, ah, va, pero venimos porque quiero que nos ayude a saber cómo llevar esto bien. Cómo no arruinarlo. Cómo no arruinarlo. ¿Por qué? Porque ambos siendo amigos se conocen todas las aventuras. Es que eso sería genial, si tú empezas una relación con alguien donde tenés esa camaradería de la amistad, y después empiezan a tener esa atracción ya de apareamiento, ¿verdad? Y entonces de ahí ya empiezan a madurar esa relación, y entonces ya van a exclusividad. O sea, y después ya van a, ¿qué tal si probamos vivir juntos o nos casamos? Y entonces, son todas esas etapas en las que puede pasar una relación yosa-handi, que ojalá, a mí me encantaría que toda la humanidad se inventara ese tipo de fases. Es no que vamos a lo loco, con heridas, ignorantes del tema, con prejuicios, con necesidades, no autosatisfechas, con creencias de que el otro, si es un buen hombre, tiene que tener todo el conocimiento y la capacidad sexual, y dejarle a él la pacaya de que él me tiene que hacer a mí pleno, o a la mujer se tiene que hacer mil pedazos para que él pueda sentirse tarzan, y ella no Jane, ella chita, entonces, ella Tarzan, tú chita, ¿verdad? Entonces, ¿cómo todo eso puede en un momento dado ahogar o matar la química que pudo haber estado surgiendo entre dos personas? Si es misógino, o sea, si hay machismo en él o en ella, si hay como derechos o sentirse superior o con más poder o con más capacidad, económica, qué sé yo, todo lo que tú puedas creer que te hace sentir superior a la otra persona, y tú te sientes superior a esa persona, la otra persona, aunque no se lo digas verbalmente, lo va a leer, lo va a leer, sí, lo va a sentir, sí. Te lo leen y se siente, y entonces ya me quedo por esta química, o me quedo por esta necesidad, o por este vacío, y empiezo a hacerme chiquito en el otro lado. Ahí ya cambia. Pero por eso es como ese disfrute que pueden tener. Cómo yo le he puesto unas creencias o unas limitantes por todo, por tiempo, por edades, porque tiene que ser de esta forma, porque me han dicho mis amigas que tienen que ser de esta forma. Ahí es solito tú el que te pone esos limitantes. Y que muchas veces es, quiero estar en esta relación, pero me están limitando, o ya me cortaron la química. Y entonces también es, ¿cómo hago? ¿Cómo hago precisamente para recuperar ese deseo y esa química, que ahí les cuesta? Ok, si no está, o si ya se disminuyó, o se apagó, ¿puedo volverlo a encender esa química, o solo nace y no se hace? O sea, ¿cómo funciona? Mira, yo creo que si sí se dio, la podemos recuperar, porque solamente la guardé, o la estuve como apachando, por algunas circunstancias. Si no se dio desde el principio. Ay, está muy difícil. Crearla de la nada está muy difícil. Creo que tiene que darse con fluidez. Tiene que ir natural, ¿sí? Porque si estás haciendo que el otro, como guiándolo, y siendo muy maestro, muy maestra, no queda. No queda porque uno de los dos. Se estaría forzando. Sí. Una cosa es a los veintes, es que también lo vamos a poner por edades. En los veintes puedes sentir esa misma química, y ambos se están enseñando. Pero cuando ya tenemos a los treinta, a los cuarenta, a los cincuenta, otra relación que se está empezando, si quieres que fluya. No es el, yo no quiero enseñarle a esta persona qué momo me tiene que tocar o qué tiene que hacer. Por eso es de que si, si sí estuvo en la pareja, si sí se dio, si sí disfrutaron con la química, se puede despertar otra vez, pero es que la persona que lo apagó quiera hacerlo. Claro, tienen que volver a estar interesados los dos, involucrados los dos. Dejarse ese espacio para poder disfrutar el sexo. No hacerlo tan programado, no hacerlo cuando los niños duermen, no hacerlo solo el fin de semana, no hacerlo solo de noche. Dejarse disfrutar un poco más en su espacio como tal. ¿No te ha tocado en clínica ver parejas o a uno de los dos que a lo mejor tienen este matrimonio donde están bien, lo voy a enseñar entre comillas, pero tienen química con otra persona, dejan al con el que están bien por la química y luego con el que tenían la química resulta que no funcionó, no era real, o solo era parte de que porque era prohibido, de porque era eventual o porque, o sea, se pueden dar esos desencantos. Pasa, pasa, pasa. No que los dejen, pero en un momento sigan y decir, es que yo sé que eso no es real. Tienen ese conocimiento de él. Es química, pero yo sé que no podríamos estar como pareja. Ok, pero si fuese real, ¿puede ser la base de la fantasía? Ah, a ver, recordemos que la parte de cuando tengo un amante o cuando es con solo esta persona con la que tengo relaciones, es pura fantasía, es la isla de la fantasía, les digo yo, porque ahí todo es bonito. Ahí no hay obligaciones, ahí no hay que hacer nada, ahí no hay reclamos, no hay nada. Entonces, mi mente creo, es que es mejor, aquí sí me tratan bien, aquí sí me dan atención, pero es algo que totalmente es fantasía. Entonces, sí lo piensan en el sentido del, creo que sí sería mejor, pero no dejo todo esto que tengo, pues o sé que no me lo va a dar, o si ya conviviendo no va a ser lo mismo. Creo que ya hay más conciencia de eso, por eso no terminan dejando la pareja. Ok, si le quisieras dar un mensaje específico al hombre y otro específico a la mujer, ¿qué sería esto? En este tema de... En el tema de la química sexual. A ver, la química sexual para el hombre, también no solo es que ellos disfruten, sino que están sintiendo como la pareja, es decir, como la pareja con la que están, ya sea mujer o sea hombre, también les devuelve este deseo como tal. Porque en el hombre a veces se dice, pues yo ya tuve mi orgasmo, yo ya eyaculé, yo ya creo que tengo buena química porque me hizo terminar. No, también veamos esa entrega y ese deseo que puede tener la otra persona. Y en la mujer, en un momento sí les diría que tanto ustedes también se sienten libres, sin pena, sin miedos, sin vergüenzas, con esta persona para poder disfrutar su química sexual. Es decir, puedo con cualquier posición, o puedo con la luz prendida, o puedo verlo a los ojos cuando tengo un orgasmo y siento rico, porque hasta esa es esta, en esta parte de mujer, donde es que tanto me dejo fluir para realmente disfrutar. Porque en el hombre sí es, fíjate cómo te están, qué te están dando, pero en las otras de mujeres es, fíjate qué tanto te estás dando también. Es que al final ahí está la clave, hombre, tú que te das a ti, y después de que te das tú a ti, cómo eso que tienes en abundancia lo compartes generosamente y amorosamente con tu pareja. Mujer, ¿qué te estás dando tú a ti? Para que le quites la carga que le pusiste al otro, de que tú no solo te acuestas y a ver. Sí, sería una muñeca inflable. Es que muchos dicen eso, es decir, es que no está entregada, no está ahí. Yo sé que no está. No hay encuestas en el mundo de eso, Yosahandi, ¿qué pasa dentro, en el interior de una mujer que está viviendo como objeto? O sea, siendo objeto. Y a veces no, es que la hagan, ella solita se pone como objeto. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? No disfruta del sexo. ¿Lo cree sucio? O sea, sus creencias sobre el sexo. Son de que el hombre solamente puede disfrutar, las mujeres no podemos disfrutar. El hombre tiene más deseo sexual que nosotras de mujeres. Son muchas creencias limitantes las que va a tener. O es que se apure. Y otras me dicen, es que estoy pensando que se apure porque así me duermo más rápido. O ya es tarde. Y entonces no tenemos que estar haciendo eso. Por eso te digo, las mujeres que se ponen muy cuadrado, todo este ambiente del sexo, no fluyen, no disfrutan. No permiten que la química sexual, que su deseo sexual fluya. Entonces cada vez limitándose van a tener menos deseo sexual y disfrute. Y van a llegar a los 60, 70 sin nada. O sea, con eso que te escucho decir, pareciera que está más posicionada la química en los hombres y en nosotras está así más como que si supieras que esto existe, aplícate y dale permiso a tu ser, a todos tus sentidos y vívelo y estudia, aplícate. Disfrútate. Sí, pero primero tienes que tener información. O sea, ¿cómo desarraigas esas creencias tan limitantes sexuales que hay en la mujer? Yo soy hanty. Mira, esa cuesta bastante porque te vas entre religión. Jesús. Te vas entre ancestrales, como hablábamos de esa parte, de abuela, de bisabuela, de las tías que me dijeron. Sí. Otras a veces en personalidad también. Porque te dicen, es que yo era la callada del grupo, yo siempre soy introvertida, y entonces yo creo que no tengo que saber nada de eso. Entonces, o no me dejaban salir, que ya voy con las situaciones de mi casa que me pusieron. Entonces, tengo que entender primero dónde vienen todas estas creencias. Romperlas, ir construyendo nuevas les cuesta, porque creen que ya no están en edad de seguir disfrutando. Siguen poniéndose más creencias limitantes. Pero a qué edad sí, si nunca hay, pero socialmente nunca hay permiso. Si antes no, entonces ahora cuándo, ¿no? Cuando dices, ok, puedo ahorita. Y empezamos a romper con él. Tengo una paciente de 70 que sigue disfrutando. Tengo una paciente de 80 que sigue disfrutando. Entonces dices, ay, sí puedo. O es, leamos este relato erótico. Empiezas a verles, aprender a conocerse en esa parte de información que decías. A ver, conoce tu cuerpo. Sabes cuánto mide el clítoris. Sabes en cuánto momento, por ejemplo, es dónde está la entrada vaginal. ¿Te la has visto? ¿Te la has sentido? Ok. ¿Conoces tus labios como tal? ¿Qué tanto te sientes cómoda viéndote frente al espejo y disfrutándote también? Ahí de poco a poco vas como sensibilizando o desensibilizando, dependiendo de cualquiera de las dos, en el cómo se van a empezar a ver ellas. Después es el cómo podemos compartir en pareja. Desde llamar al cuerpo por su nombre, esas partes, ¿verdad? Y ahí conocerlo. Mucho gusto. Así es. Hola, mucho gusto, Carlita. Qué bonito se mira. Sí. Echarse piropos. Saber cómo se siente, cómo se experimenta. Pero es que cuántas se echan piropos. Cuántas mujeres. Cómo lo cuidan, como todo. Cómo lo lavas, sí, no lo tocas. Como decíamos, cómo duermes. Sí. Qué tanto se permiten dormir, de veras, desnudos o realmente sin ropa interior. Con eso les digo. Empecemos a jugar con eso. Empezar como a comprarme algo de lencería y sentirme yo también cómoda por dentro de mi ropa. Empezar a coquetearme yo a mí. A seducirme yo a mí. Yo te mencioné la otra vez de elecciones de seducción de Pilar Sordo. Eso nos va diciendo. Es decir, Pilar Sordo tiene 12 creencias limitantes. Y en una de esas es, por ejemplo, mira tu ropa interior. De qué color son. Cómo son. Tu closet. Mira los colores que usas. Esa es otra creencia limitante. Porque eso es con fuera. También te dice qué tanto creíste en la niña buena o creciste con la niña buena y la niña mala. La niña mala es la que estaba en la esquina con los amigos o la que llamaba por teléfono. Y tú, niña buena, te dijeron que las niñas buenas se quedan en casa. Las niñas buenas no llaman por teléfono a los hombres. Las niñas buenas. ¿Qué tantas creencias tenemos con esto? ¿Qué tanto es el repilarme, rasurarme o maquillarme? ¿Qué tanto lo hago realmente? Porque lo hago. Lo hago por moda. Lo hago por complacer a alguien. Para el otro. Lo hago porque me siento cómoda. Lo hago porque, o sea. Para mí. ¿Qué tanto lo sigo haciendo y me siento cómoda? ¿Qué tanto ropa ha cambiado? En mi closet. No solo los colores. Sino que la forma. O es porque creo que tengo cierta edad y ya no tengo que usar tacones o no tengo que usar minifalda. O no tengo que usar, o tengo que dejarme las canas. Ahí va como yo me he limitado. Este libro realmente les enseña muchísimo todas esas creencias. Es uno de los que yo dejo de entrada. Lecciones de seducción de Pilar Soto. Yo les dejo este libro y les digo, vamos trabajando. Voy a contactarla para ver si tengo la oportunidad de entrevistarla. Ay, sería genial. Sería genial. Genial. Porque sí te va enseñando. Ya la entrevisté en la radio. Ah, la entrevisté cuando vino. Sí, hace rato. Pero coincidimos con ella en entrevista con Dionisio Gutiérrez. Y tuve la oportunidad de llevarla al conocerla, de invitarla a la radio y llegó. Luego tuve la oportunidad de un evento en uno de los hoteles de Guatemala, ser yo la presentadora. Y también estuvo interesante ese encuentro que tuvimos. En la radio me encantó porque yo me voy más al ser humano. O sea, no a la famosa escritora Pilar Sordo, sino que esa vez me fui al ser humano que hay dentro de Pilar Sordo. Entonces, toqué temas que la hicieron llorar al aire. Ok. Entonces, me dice, cuando salimos del aire, me da el cuentazo en el brazo y me dice, ¿qué me hiciste? Yo nada, la que se dio, la que estuvo disuesta. Fuiste tú. Yo solo me dejé guiar por mi interior, pero ella lloró al aire. Entonces, vamos a ver, no creo tener ahorita ya el contacto de ella, pero sí, Tuti Furlan. Tuti Furlan lo tiene. Tuti Furlan lo tiene. Tuti Furlan está muy conectada con ella actualmente. Ay, sí, su video de pensamiento mágico, ¿no lo has visto? ¿El de ellas dos? El de ella. No, solo el de Pilar Sordo cuando habla del pensamiento mágico que tenemos más las mujeres. Ok. Diría el Odín Dupeirón, el pensamiento mágico pendejo. Sí, exacto. Y espero que tú me entiendas, me leas y me des la respuesta a lo que quiero. No, Pilar Sordo es genial en todos sus libros. Sí, es divertida. Es muy linda. Es muy coloquial, es muy lo que nos pasa realmente. Sí. Y ella con el estudio, en el otro libro de Somos Diferentes, Viva la Complementariedad. Ajá, ajá. Genial también, porque te hace todo ese estudio. Entonces, Lecciones de Seducción entra en base a este estudio también, entendiendo a las mujeres. Entonces, yo voy con la mujer. Este libro, vamos educando en sexualidad de poquito a poquito, entendiendo las creencias y dejando estas tareas de conócete, nómbralo, permítete, acércate, habla, qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres, ve descubriendo tus zonas erógenas y así de poco a poco te vas. Sabes que estaba pensando ahorita, ojo, caballeros, y también a las chicas, creo que las chicas son un poco más agresivas que antes, o sea, más entronas, ¿verdad? Entonces, no crean que una mujer, porque se viste de cierta forma o tiene una personalidad extrovertida, les está pidiendo a gritos, llévame a la cama y hacerme esto y trátame mal y exiquime y trátame como una zorra. No, no, pero es que puede creerse eso, porque, ¿qué pasa con a las que violan? Ella lo provocó para que él se viste así, pero o sea, son todas esas creencias rancias, porque eso ya está rancio, que es de irrespeto, Yosahandi, hacia la mujer. Entonces, tenemos que sanar muchas cosas, hombres y mujeres, para poder llegar a vivir una sexualidad, creo yo, responsable y plena, porque de lo contrario van a seguir gobernando los mitos y los tabúes sobre cómo está esperando ella ser tratada, cómo ella no tiene permiso a comportarse de una forma, pero sí de otra, cómo cuando salen de la cama y pasan al resto de la casa, tiene que tener la casa limpia, cocinar rico, cuidar a los hijos bien, tenerlo todo. ¿Qué es? ¿Las etiquetas que se ponen? Sí, y caballeros, ustedes fuera de la cama no son nada más un proveedor, o sea, que rinden, no. Ustedes son un amigo, ustedes son un papá, ustedes son el amante, son el compañero idóneo, son alguien a quien nosotras idealmente deberíamos honrar las mujeres, a los hombres y admirarlos, Yosahandi. Pero es que tiene que ser mutuo, pero es que tiene que ser mutuo. Sí, entonces la mujer necesita ser bien vista, atendida, respetada, seducida, o sea, conquistada, ¿verdad? Sí. Y el hombre también necesita su parte emocional ser tratada con respeto y con cariño de parte de la mujer. Sí. ¿Verdad? Pero eso va con cómo yo me trato. Es que es mutuo, creo yo. Y si tú ves familias donde las mujeres divorciadas, separadas, mamás solteras que se quedaron embarazadas y les tocó ser mamás solteras, y en fin, cuando tú ves esos roles repetirse en abundancia en familias, el otro día lo platicamos con Álvaro, estábamos haciendo un análisis y diciendo, wow, 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 por aquí, por acá, por acá, por acá. Entonces, ves, hay familias donde tú ves todas, o sea, las dos hermanas divorciadas tienen tres hijas, tres hijas, cada una de las seis hijas entre las dos. Una está casada, las otras dos o mamá soltera o divorciadas o no se quieren casar. Entonces, tú ves ahí patrón replicándose de las mamás de estas dos que son hermanas. Y ellas o sus hijos. Tú ves la mamá con problemas así también, y entonces tú ves, ok, esta señora tiene también su hermana. Entonces, las hijas de esta señora, o sea, repitiéndose patrones, y tú ves así como que, o sea, así son cosas familiares que hasta que no exista una persona con la valentía de cortar ese tipo de creencias, como maldiciones. Yosahandi. Porque tú decís, Dios santo, y esto, así va a ser mi abuela, yo, mis hijas, mis nietas. Es que todas las, todas las en la familia somos así. Y no es así. Es que todos, esas son las creencias que te ponen. Es que todos somos así, o todas somos así. Me he tocado, me acuerdo a un señor, es que todos los Rosales somos puntuales, me dijo así. Y yo conocía a él. Solo porque rima, le dijiste tú a Rosales puntuales. Es decir, el abuelo, el hijo y el nieto los conocía a los tres, y sí tenían ese de, hay que llegar puntual, porque se lo habían puesto. Es una creencia, es una etiqueta. Y que puede ser una buena. Sí. Sí. Pero hay otras como, es que no, pues a todas nos dejan. Tenemos un carácter que nos dejan. Ya vamos a quedar embarazadas temprano, o vamos a hacer así, o nos van a engañar. Ya te lo van repitiendo, que se vuelven estos patrones. Sí. Y que entonces, igual, lo tienes más en lo social o en lo familiar, pero en el íntimo, cuánto lloras, cuánto deseas realmente confiar y hacerlo. Por eso te decía, ese respeto que yo me doy. Claro. Donde corto esos cordones, donde yo me empiezo a educar, es decir, como este podcast, como un libro, como voy a terapia, realmente son esas cosas que me van ayudando a poder tener mis propias creencias, mis propias ideas y mi forma de llevarlo, aunque se peleen con la familia. Ajá. Ese divorcio familiar es muy válido, porque es, no quiero seguir estos patrones, yo voy a empezar a vivir mi nueva forma, mi nueva era como tal. Ok. Y eso va con el educarme en la sexualidad, porque si no vamos diciendo, pues no nos educaron, dicen todas, pues que nadie me educó. Pero, ¿cuándo vas a romperlo? ¿Cuándo vas a empezar a disfrutártelo tú? Ajá. Y yo les digo, ¿tú quieres que tu hija esté igual? ¿Quieres que tu hijo la pase igual? No. Ok, haz un cambio. Rompe tú, rompe tú el eslabón. Son los que llegan a clínica y donde logro hacer este cambio, precisamente cuando les toco a los hijos, ahí sí me logran hacer un cambio, porque dicen, no, yo sí quiero que lo viva bien, o yo le quiero enseñar de otra forma. Pero no lo enseñes con teoría, enséñalo con el ejemplo. Con el ejemplo, exacto. Ahí se los pongo. Demuestra ese amor, ese cariño y ese disfrute con la pareja, con tu esposo, y vas a ver todo lo que sí puedes enseñarles. Totalmente. ¿Algo más que quieras agregar, Yosahanti? Que no dejen la química fuera del amor también. No más matemática, no más física, no. No, no, esa no. La química, por favor. Pero empiénsese a dejar disfrutar con lo que es, con lo que eran. Recuérdense cómo lo disfrutaban. Con solo que tengan una noche en la cual estén platicando esos primeros encuentros que tuvieron, ese primer beso, ese nerviosismo que tuvieron, cómo fueron disfrutándose. Y van a darse cuenta que todavía sale una sonrisa en ustedes. Quiere decir que si hay química y que quieren pueden ponerla en práctica. ¿Pueden los matrimonios o las relaciones ser de larga duración, aunque no haya química? Sí, porque se quedan con solo el amor. Pero sean como compañeros de amor, compañeros de bien, no de... Porque, ojo, también la química sexual no es todo en una relación. No, 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 no. Es un elemento más de la relación. Enriquece una relación sexual, hace así, uuuh, así. Te hace cómplices. Fogosa, es pólvora pura, esa charada, es dinamita. Sí, pero también hay que trabajar la otra parte de la mano. El amor. O sea, el amor que puede, desde el amor puedes generar muchísimas cosas, Yosa Handi. Te preparas junto como pareja, los dos se ocupan del mismo tema, desarrollan si no la tienen, la confianza, esa habilidad de poder decir sí y no, cuando quieren decir sí, cuando quieren decir no. Sí, porque puedo levantar la mano. ¿Verdad? Ese es cuando tú ves que si hay enfermedad, ahí está la solidaridad. Si hay pobreza, ahí está la solidaridad. Si hay abundancia, ahí está la solidaridad. Entonces, que ven, ves que la educación de los hijos les compete a los dos. Ves que todo ya es, ya no es el tú y el mí, es el nuestro, es el nosotros. Entonces, son todos puntos importantes en una relación de pareja que hay que cuidar y que hay que cultivar. Sí, es un elemento, como dices, eso sí me gusta y que, pues, lo que pasa es que queremos que estar también con un elemento de química en la pareja. Sí. Esa es la parte porque te deja cómplices, te hacen reír, te disfrutas. Por eso no hay que dejarlo a un lado y lo pueden cultivar también. Y si a usted sí es mujer y siempre le ha llamado esto la atención y no sabe cómo, sabe cuál es la mejor forma, buscar la asesoría profesional. En el caso de Yosa Handi, ella es psicóloga y es sexóloga. Entonces, aprender uno a relacionarse con sus creencias, revisar sus creencias de sexualidad, sus creencias sobre pareja, de la maternidad y de cualquier otro punto, le va a ir poniendo sobre la mesa temas que están necesitando ser o de ponérsele más atención. Y una vez usted empieza a resolver eso dentro de usted, le va a ser muchísimo más fácil entregarse y compartir con la persona que elija para dar todo su ser. Porque usted ahí, a través de una relación sexual, se está donando a usted mismo, a usted misma. Así que, ¿dónde pueden ustedes contactar a Yosa Handi? Si es en Facebook, está así, con su nombre, Yosa Handi Alcalá. También en Instagram está como yosahandi.alcalá. Su página web es www.yosahandialcalá.com Y el teléfono de la clínica acá en la ciudad de Guatemala es 2368-3154. Les repito, 2368-3154. Y si aún no te has suscrito a nuestra página, te la recordamos. www.carolinalamujerdehoy.com.gt Gracias, Yosa Handi. Gracias, Carolina. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt Para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres, tienda en línea y material exclusivo para quienes se suscriban. Encuéntranos en redes sociales como carolinalamujerdehoy.com.gt Carolina es la mujer, la mujer, la mujer de hoy.